¿Cómo organizar el portafolio de datos? Un portafolio de datos puede organizarse en conjuntos de datos, donde cada uno tiene uno o varios recursos de datos, y a su vez tienen una o varias categorías, con información que los describe, y que pudiesen estar acompañados de un diccionario de datos que liste los campos que componen los archivos de los datos liberados. En la siguiente tabla se muestra un ejemplo. En esta tabla se muestran campos como la institución u organización, que es el nombre de la institución que va a liberar la información mediante este portafolio de datos. Versión de actualización es un campo numérico en el cual cambia cada vez que exista una actualización de esta tabla. Código es un código específico para el documento. Fecha de elaboración es la fecha en la cual se elabora este portafolio. El periodo hace referencia al año en curso. Responsable es el nombre de la persona responsable por elaboración del portafolio de datos. Y el mail del responsable. En el detalle del portafolio de datos se puede observar a manera de columnas el número, el nombre del conjunto de datos, los recursos, la descripción, la fecha de publicación, el área a la que pertenece, el formato de publicación, las categorías y las licencias. Empecemos por el nombre del conjunto de datos. A manera de ejemplo, presupuesto general del Estado ecuatoriano. En función de los recursos tendríamos un presupuesto general del Estado para el año 2014, 2015, 2016. A manera de descripción, se especifica los años y los campos de ingresos o gastos. La fecha de publicación es la fecha específica de publicación del presupuesto. Cada uno de ellos varía acorde a la fecha del presupuesto específico. El área administrativa es el área específica que genera la información. El formato de publicación, en este caso, manera de ejemplo, es formatos XLS o CSV. La categoría es una categorización específica como finanzas, gobierno o presupuesto. Las licencias dependen del atributo de la liberación de la información. Este campo ya fue explicado anteriormente en este curso.